El secretario de Educación del Valle, Odilmer de Jesús Gutiérrez, se desplazó hasta el municipio de La Victoria para inspeccionar el lugar donde será construida la nueva sede de la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús como un colegio 10, el cual atiende la educación de 1.200 estudiantes. Vamos a construir la nueva sede de la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús en el perímetro urbano de La Victoria y justamente allí hemos tenido una pequeña dificultad porque hay un espectacular árbol plantado en el patio de la institución y nos ha generado ciertas dificultades para el desarrollo de la actividad constructiva en la nueva sede. Pero estamos trabajando con esto, hemos tramitado con la CBC las autorizaciones pertinentes. El gobierno departamental está realizando el proyecto Colegio 10 que busca la construcción de 11 megacolegios en 10 municipios del departamento. Un costo de 50 mil millones de pesos aproximadamente nos permite garantizar la construcción de unas infraestructuras modernas y acorde con las necesidades de la comunidad educativa. Estos colegios cumplirán con las condiciones técnicas exigidas en términos de construcción y contarán con espacios propicios para mejorar los ambientes de aprendizaje de los alumnos como bibliotecas, restaurantes, cocinas, aulas de clase equipadas y zonas administrativas.